Te está quemando algo, pero que es tu cabello, porque te mente a la fogata Siento que el tiempo se me va con esta vida que llevo Tengo dinero, me lo gasto cuando bebo Ey chico, dime que le paso a los estudios, los dejaste ir por estar en el estudio Quise comerme el mundo y acabé comiéndote, quise volver atrás y solo fumé con, con café Hoy mi fe es estar parado aquí, unas botellas mis homies y grabando lo que escribí Tristes finales, yo los veo desde un principio, quieres un príncipe primero, gobierne ese pico Me explico, toma mi mano, soy un buen chico, te dije a tu altura para dejarte en el piso Yo no juego más a las retas ni al atleta, soy pacífico, por eso estos sentimientos solo los petrifico No soy científico, no me pidas soluciones, solo busco hacerte perder en varias posiciones No busco razones, tampoco corazones, mi escuela soy yo Yo tengo estos dones Yo tengo estos dones Yo tengo estos dones No puedo dejar de escribir, se vuelve una necesidad quizá para sobrevivir o salir de esta tempestad Atrapado en la ciudad buscando la verdad o el sentido, los días se pasan rápido y voy volando del nido He caído, pero luego he subido más alto, he intentado alcanzar la paz Más me delatan mis actos cargos de conciencia, divina ciencia cruel Creo que puedo perderlo todo menos esto, serle fiel aunque el presente Hoy es tan diferente del ayer, sé que si volviera al pasado volvería a recaer No me puedo ver viviendo sin esa persona, no puedo ser yo si no lo hago de esta forma Formateo sus normas, sonando en sus consolas, mi criterio no lo controlas ni callas Las letras salen solas por cagabolas, olvidar mis penas o desatar la fiera que hace que odie este sistema Temas tengo muchos más, estará cinco años en el mic, mi libertad de expresión nunca muere, vive sin fin Mi mente es walking the night alone, mi mente es gone, gone, gone Mi mente es walking the night alone, mi mente es gone, gone, gone Alggoldo suena a la maravilla, expanded la humanidad yардizada Tive atezas, comie kun, conciencia cruzando el respiro del sil�illo, conciencia cruzando el cuerpo Tive atezas, com leche, Turningla a la maravilla,hearted a surprised esta expresión